Lupillo Rivera y Snoop Dogg fueron compañeros de clase. Dicen que los caminos de la vida no siempre son lo que esperamos y nunca sabemos con quién podamos estar compartiendo el mismo trabajo, el mismo edificio o hasta el mismo salón. Y es que a veces el destino es tan sabio que nos reúne con personas que más adelante se volverán claves en nuestra vida. Tal como le sucedió a Lupillo Rivera, quien nos regaló una inesperada colaboración con uno de sus más entrañables compañeros de clase, Snoop Dogg. ¿Qué? Sí, así como lo escuchas, Guadalupe Rivera Saavedra, mejor conocido en la industria musical como Lupillo, estudió en la misma escuela que el famoso rapero, por lo que esta institución también ha llamado la atención porque en sus aulas ha cultivado a grandes artistas. La escuela en cuestión se trata de la High School Polytechnic en Long Beach, en Estados Unidos, donde la generación de 1990 estuvo llena de jóvenes que desde entonces brillaban por su presencia como Lupillo Rivera y nada más y nada menos que Cameron Díaz, quien por cierto formaba parte del equipo de porristas de la preparatoria donde no solo mostraba sus habilidades para el baile y la gimnasia, sino también era toda una rompecorazones gracias a su envidiable físico y encantadora sonrisa. Pero ella no fue la única chica que destacó en esta escuela, sino que también los anuarios de la institución guardan las fotografías de colegiala de Jenny Rivera, quien estudió en sus salones y era parte de la banda de guerra, demostrando que su carrera en la música era inminente. Claro que años más tarde, cuando se convirtió en la diva de la banda, regresó a su escuela, ya que fue reconocida con su propia estrella en el paseo de la fama de la preparatoria. ¿Qué tal? Por su parte, su hermano Lupillo era un destacado alumno que no solo estaba interesado en la música mexicana, sino también en los deportes, pues era uno de los jugadores en el equipo de béisbol de la prepa, donde conoció a uno de los primeros amores y a un compañero que no dejaba de sorprenderlo. Ese joven que en cada uno de los pasillos se detenía para interpretar sus mejores freestyle, se trataba de Snoop Dogg, además de ofrecer sus mejores pasos de baile. De acuerdo con el intérprete de Mi Gusto Es, el rapero Snoop Dogg, era todo un personaje desde que estaban en la escuela, con quien estuvo en la misma clase de biología, ya que en distintas entrevistas ha asegurado que todo el tiempo estaban rapeando y bailando. Incluso recordó una anécdota donde ocurrió un temblor y mientras todos estaban desalojando las aulas por la intensidad del temblor y la directora estaba dando indicaciones con micrófono en mano, Snoop Dogg se lo arrebató para soltar algunas rimas y tranquilizar a todos sus compañeros. Sin embargo, con una personalidad tan extrovertida, se dice que Snoop Dogg fue expulsado de la Poli High School, por lo que no logró graduarse de esta junto a Lupillo. Pero eso sí, el destino ya tenía planes para estos dos artistas y en 2021 se reunieron para una de las fusiones musicales más inesperadas de la industria, lanzando Grandes Ligas a cargo de Lupillo Rivera, Alemán, Santa Fe Clan, Be Real, Snoop Dogg, mezclando el poder del rap y la inigualable presencia de la música regional mexicana. El intérprete de Young Wild and Free siempre ha sido fanático de los sonidos de México y su intención era crear una canción que mostrara a lo mejor del país junto a uno de sus exponentes más importantes, Lupillo Rivera, quien además de colaborar con Grandes Estrellas de la Música y llevar sus canciones a lo más alto de las listas de popularidad, ahora está por presentarse en el Colgate Multiverso 2024, que será el 19 de octubre en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México. Así que no te lo puedes perder. Yo soy Anaí de la Mora, nos vemos en el Colgate Multiverso.